En mi indicativo aquí, Oceanía, Londres, 48, Manila, London, América. Oscar Lima, 4-8, Manila, Londres, América. Oceanía, Londres, Nuerro, 48, Manila, Londres, América. ¿Qué se lee? Jorge, muchísimas gracias, mi cuerpo aquí es Giri, J-I-R-I, Japón, Italia, Radio, Italia, Giri. 7-3, Jorge, un abrazo. 7-3, Oscar Lima, 48, Manila, Londres, América. Ocean Lima, Número 4, Número 8, México, Londres, América. 8-3, C-H-I-R-I, J-I-R-I, J-I-R-I. India, Zero, India, Sugar Zero, Oscar, you're calling him? Hotel Mike Zoula, I got it, Luka. Good morning, you're 5-9, Luka. My name is Yee-R-I. Gracias, Lucas. Buenas tardes, 73. Arrivederci. Oscar, Lima, 48. Mike, London, América. U86, América, Mike, Ontario. Good morning, Eugene. You're five and nine. Name is Yuri. Okay, thank you, Eugene. Good luck. Oscar, Lima, 48. Mexico, London, América. Echo, América, again. Echo, América. Echo, America, one, América. You call again. Only the Echo, America, one, again. PA-1, Alpha, Radio, Bravo. Good morning, Vicente. You're five and nine. Thank you, Vicente. Hasta luego. Oscar, Lima, 48. Mexico, London, América. Thank you, Scott. Thank you, Scott.